Soy Eduardo Renaud, especialista del Departamento de Antigüedades y en esta ocasión tengo el gusto de invitarles a nuestra próxima subasta, la cual está conformada por 237 lotes, entre los que destaca platería, marfiles, arte sacro, retrato civil, artes decorativas, mobiliario y paisajismo. Dentro de esta última categoría destacan grandes pinceles de la plástica europea de mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entre los lotes insignes de esta subasta, destaca un lienzo de gran formato del artista viajero alemán Aguslor. Se trata de un óleo que plasma la solitud, tradición y belleza de las montañas, presumiblemente de la región del Tirol, ubicada entre Italia y Austria. Del artista irlandés Josep Francis Ellis, contamos con una excepcional vista del puerto de Amberes a orillas del río Schalde, la cual deja entrever el dinamismo de una urbe marcada por sus actividades marítimas, mientras que al fondo se erige la belleza de una de las catedrales más grandes e imponentes de Europa. Recordemos que el puerto de Amberes se ubicó como uno de los centros mercantiles más importantes del continente, al conectar Francia, los Países Bajos y el Mar del Norte. Del pintor andaluz Juan Lara, contamos con un par de vistas de México. Versado en la tradición de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, en la ciudad de Cádiz, su obra, de carácter nostálgico y majestuoso, buscó plasmar las locaciones más sencillas y entrañables de los pueblos españoles, de tal manera que se enalteciera las simplezas regionales y su gente, en un tributo por develar el orgullo por sus raíces. Durante su estadía en México, como en España, buscó destacar las locaciones más entrañables de nuestro territorio, como sus pueblos más representativos, por medio de un realismo mágico que aludía al misticismo de su arquitectura, la simpleza a través de su cotidianidad y costumbrismo. Enalteció las similitudes entre México y su natal España, historia y tradiciones. Por lo anterior, Lara gozó de gran reconocimiento en México. La pieza que presentamos se trata de una vista de un rincón en Tlacotalpan, en Veracruz. Finalmente, del artista valenciano Joaquín Sorolla, contamos con una bella vista de la playa de Saraús, la cual, a través de una pincelada fugaz, trazos libres y vibrantes colores, nos invita a adentrarnos en la escena, una temática representativa del artista que muestra su destreza en la pintura del aire libre, inspirada en el impresionismo. Sorolla acumuló gran número de galardones entre los que destacan el Grand Prix de París y la medalla de honor de la Nacional de Madrid. La mayoría de estos premios los obtuvo por pinturas que tratan de ofrecer una perspectiva realista al costumbrismo burgués, fuertemente inspirado en las escenas marítimas de su tierra natal. Por lo cual, no es de extrañar que se encuentre ubicado entre los principales y más cotizados artistas de la actualidad. Los invitamos el próximo 15 de agosto a nuestra subasta de antigüedades en nuestro Salón de Monteato 179 a las 6 de la tarde. Les recordamos que puede participar en sala, por internet o por ausencia. Los esperamos. 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 Los esperamos.